Tapizando parte de esta pared tenemos una planta enredadera, el Solanum jazminoides, o vulgarmente llamado la patatera, que está haciendo un tapiz perfecto. Al pie de esta enredadera tenemos una estrecha jardinera contenida en parte por una traviesa de ferrocarril y esta jardinera, la mitad del volumen lo ocupa prácticamente la enredadera. Sin embargo, nos quedan ciertos huecos. Lo que vamos a hacer en el brico de jardinería de hoy es realizar una plantación de cobertura en los huecos que tenemos entre las enredaderas, utilizando plantas tapizantes. Pero antes de empezar con las plantas tapizantes, nos vamos a centrar en la reutilización de unos bulbos de jacinto. Tenemos estos bulbos de jacinto que los hemos tenido en casa en un jarrón, floreciendo, pero si os fijáis los hemos comprado bulbo con raíz, en unos pequeños tiestos. Ya ha florecido, lo que vamos a hacer es eliminar la flor y aprovecharemos la planta para que nos vuelva a florecer el año que viene. Aquí en Bricolmanía no tiramos nada. Aprovechando la parte más pegada a la pared, que es la zona más drenada, vamos a replantar los bulbos de jacinto para que el año que viene de estos bulbos salgan nuevas flores. Ya hemos plantado los bulbos de jacinto y ahora le toca el turno al agapantus, una planta vivaz, tapizante, muy buen tapizante, por cierto, tanto en zonas soleadas como sombrías. Y perfecta para toda la zona mediterránea, ya que también aguanta muy bien las altas temperaturas y también es resistente a la sequía. Da una flor a principios de verano muy característica en tonos blancos y azules y tras la floración viene el fruto. Aquí nos podemos observar la semilla. Cogiendo esta semilla y sembrándola podríamos sacar nuevas plantas, pero el agapantus se reproduce mucho más fácil por división de mata. Esta flor vieja hay que eliminarla y sencillo. Ya veis qué cantidad de raíces tiene. Tiene unas raíces muy gruesas. Ya veis, y gracias a estas raíces va a ser una planta muy resistente a la sequía. Un poquito de guano en la base. Y ahí está Pablo, mi amigo el pavo cantando. Y nada, venga, al hoyo, que plantar no tiene ninguna complicación. Y repetiremos esta acción hasta plantar todos los huecos con más agapantus. Delante de los agapantus vamos a completar esta plantación con una planta de carácter rastrero. Es un Cianotus repens. Suele dar unas flores azules muy bonitas en primavera. Y gracias a ese porte completamente horizontal va a quedar perfecto en primer plano de esta jardinera. Y tendremos que ir completando plantando un Cianotus entre agapantus y agapantus. De esta forma consiguiendo la floración azul de los agapantus y también la floración azul de los Cianotus.